Bueno, como les decía, Aquaman están diciendo muchas noticias y lamentablemente no son muy buenas y antes que nada, antes que me caiga todo el mundo a insultar o lo que sea, les aviso, a mí me cae muy bien Jason Momoa creo que es un gran actor, es un tipo que me cae bien, sinceramente me parece que es muy carismático y creo que puede hacer cosas muy buenas pero el tema es que, bueno, como les decía, para mí el clavo de Aquaman no es él sino que es Amber Heard que está ahí, está al lado de él Warner es una compañía que decidió no separarlo, no separarlo directamente de ella y es la misma compañía que tampoco separó a Sarah Miller, es la misma compañía que hizo todo eso pero es la misma compañía que destrozó, que no le tembló el pulso para quitar a Johnny Depp entonces, bueno, esas cosas terminan pasando de factura en el humor un poco de la gente de si quiere o no quiere ver esta película y para el colmo de los colmos, bueno, como decía antes, James Gunn diciendo esto no sirve para nada, esto se terminó, ya no es canon, no se va a continuar entonces, bueno, ok, para qué lo estrenar, ¿no? pero bueno Aquaman y el reino perdido estaría en camino a tener el peor estreno en taquilla incluso peor que The Marvels, esperemos que no, pero las estimaciones estarían diciendo eso se prevé que la secuela de DC solo recaudará 40 millones de dólares en Estados Unidos el fin de semana de Navidad, que encima es un fin de semana clave sobre todo para Estados Unidos y sobre todo, bueno, para lo que es el cine empaque, señor Curry, esta ronda pertenece a Black Panther parece que el final de Snyderverse no llegará con una explosión sino que con un susurro silenciado en el océano ya que según el nuevo informe, Aquaman and the Lost Kingdom está en camino de una Navidad muy, muy infeliz dicen en esta misma nota según un análisis del 19 de diciembre entre las perspectivas de taquilla de los próximos capítulos el final de DC y el proporcionado por Anthony D'Alessandro y Nancy Tataglione de Deadline el capítulo final del último intento de DC de Universo Cinematográfico actualmente está buscando una taquilla nacional de solo 40 millones de dólares durante su totalidad para su fin de semana de debut desafortunadamente para Aquaman si eso sería, la verdad que estaría bastante mal con un lanzamiento en 73 mercados incluida la codiciada china la secuela dirigida por James Wan solo recaudará entre 75 y 80 millones de dólares con un posible pico de 110 millones de dólares hasta el domingo suponiendo que esas cifras terminen representando con precisión la taquilla de apertura de Aquaman and the Lost Kingdom como para poder entender un poco los números bueno, representarían una disminución abismal de rendimiento entre secuela y predecesora porque el tema aquí lo que sucede es que Aquaman 1 sí ha sido muy exitosa sí le ha ido muy bien en taquilla, en fandom, en todo este era el 21 de diciembre según los números proporcionados por el medio de análisis de taquilla The Numbers la primera película de Aquaman y sus primeros 4 días en cine tendrían un tiempo una recaudación de más o menos 105 millones aproximados todavía obviamente no es la cuenta final del mismo modo la película terminó su fin de semana de estreno internacional que solo cubrió un estándar de los 3 días de 172 millones con este fin según un informe anterior en Varity la secuela de las profundidades marinas costó una friolera de 215 millones de dólares este es el problema que tenemos mucho muy recurrente en las películas hoy en día que son muy caras tienen valores exorbitantes entonces no llegan a recaudar lo que deberían como para hacerlas rentables teniendo en cuenta la regla estándar de que gracias a los costos de producción y comercialización posteriores una película determinada debe ganar al menos el doble en realidad es en triple pero bueno al menos el doble de su presupuesto para alcanzar el punto de equilibrio lo que significa que Lost Kingdom necesita terminar su carrera en los cines con un mínimo absoluto de 500 millones de dólares para el colmo de males si estos números se mantienen dejarían a Lost Kingdom como una taquilla de fin de semana de estreno peor incluso que The Marvel que terminó con un total bruto de 47 millones a nivel nacional y 63 millones a nivel internacional mal mal vamos con otra nota otra fuente a ver si si nos aclara un poquito más si vaya año para películas de superhéroes si la verdad que será recordado como el año que murieron Aquaman el reino perdido podría fracasar en taquilla peor que The Marvel y tener un inicio flojo que no es garantía de fracaso de hecho la primera entrega de Aquaman no tuvo un despegue espectacular pero bueno que ya te estén comparando con The Marvel no es una comparación con la que quisieras estar teniendo en cuenta que ya sabemos cómo terminó The Marvel ¿no? bueno esto es un poco de nuevo los mismos números que te comenta que Aquaman la 1 sí había sido exitosa que le había ido muy bien pero bueno que está 2 como digo para el colmo llega es una película que llega muy muy tarde muy tarde entonces sí Aquaman y el reino perdido viene perdiendo y podría llegar a ser el peor éxito en la historia de DC Comics las expectativas son nulas el DCU está por terminar y los fans ya no ven futuro en la franquicia James Gunn ahora está a cargo del DC y su plan de iniciar un nuevo universo cinematográfico presidiendo todo lo que se hizo antes termina catapultando esta idea en este triste contexto Derland reporta que los pronósticos de recaudación de taquillas esto es un poco para repetir los mismos números de Aquaman y el reino perdido son lamentables pues se espera que recaude unos 40 millones de dólares en taquillas domésticas de Estados Unidos y Canadá recordemos que por más que digas a mí no me importa bueno a ellos sí les importa para ellos lo más importante es la taquilla de ellos mismos de Estados Unidos durante su primer fin de semana para darse una idea The Marvels recaudó 46.1 millones en Estados Unidos y Canadá y esto se prevé que estaría en unos 40 millones o sea que te vaya peor que The Marvels estaría muy mal tener un inicio flojo no es garantía de fracaso de hecho la primera entrega de Aquaman no tuvo un despeje espectacular pero con los días y semanas que fueron acumulando el dinero terminó convirtiéndose en un éxito y siendo realistas el caso de que Aquaman y Reino Perdido es muy diferente ya que se estrena en el contexto de una fatiga de cine superhéroes según lo que dice acá sí es cierto como digo se estrena muy muy tarde hay más información no tengo otra nota que es esta que esta es directamente una reseña de críticos de cine que ya han visto la película como para ver qué es lo que tienen para decir voy a ponerlo como para que se escuche esto dice Aquaman y Reino Perdido primeras reseñas no son alentadoras la película es la secuela de un gran éxito taquillero y también la despedida del DC extendido el DCU pero no logra destacar dentro de un panorama de fracasos actual en el cine de superhéroes igualmente bueno para como digo para los fans de Jason Momoa oportunidades tiene por mucho y quizá quizá hasta para él o Jerry Cavill o muchos más quizá hasta sea mejor separarse de un barco que se está hundiendo ya la misma esto es para que se hagan una idea estos tomatazos y tomatazos que te critique una película y te la destroce significa que las cosas vienen bastante mal porque ellos son conocidos por inflar números de películas de superhéroes progres y todo eso así que si ellos mismos te están poniendo un 42% no lo sé ojo esto no es definitivo porque como digo capaz que son las críticas y todo eso no lo sé dependerá mucho del boca a boca vamos a vamos a escuchar qué es lo que dice la primera reseña que se ha publicado es del sitio e cartelera escrita por Jesús Agudo y le dio una calificación de 5 sobre 10 ahí podemos leer que Aquaman y el reino perdido no tiene ninguna conexión con la franquicia a la que supuestamente pertenece ya que no hay cambios ni referencias a otras películas lo cual puede deberse a la intervención de James Gunn y Peter Safran actuales presidentes de DC Studios los cuales quieren evitar que la gente se emocione con promesas que no se cumplirán como la aparición de Henry Cavill al final de Black Adam 52% Agudo destaca que los momentos donde la cinta es una body movie película de colegas se ve un potencial no explotado pero después se salta de un género a otro de una forma menos efectiva que la primera entrega no es novedad que el director James Gunn quiso tomar esta propiedad de DC Comics y jugar con géneros que le gustan como la fantasía y la aventura por lo que no extraña leer en la reseña que Aquaman y el Reino Perdido pasa de una sitcom familiar a un pulp se convierte en Star Wars viaje al centro de la tierra y también regresa a El Señor de los Anillos pero como ya se dijo antes no se dan estos cambios de forma orgánica sino que es un viaje a trompicones en el que el salto de unas cosas a otras es bastante abrupto también Lee Aquaman y el Reino Perdido podría fracasar en taquilla peor que The The Marvels y esto junto a sus muchos otros problemas deja en evidencia que hubo un exceso de manos en la producción algo de lo cual han adolecido varias de las películas de DC Comics desde que Warner Brothers quiso hacer un universo cinematográfico hace una década en los aspectos positivos también se destaca el diseño de producción pero los efectos visuales generados por computadoras siguen siendo un área a mejorar no solo aquí sino en todo el Hollywood actual la otra reseña publicada en spin-off y firmada por Miquel Zorrilla le da una calificación de 3 estrellas sobre 5 y nos dice que esta secuela no llega al nivel de la primera pero en su defensa apunta a que ofrece unos mínimos de entretenimiento y diversión por los que tampoco conviene defenestrarla de acuerdo con Zorrilla la química entre Jessen Momoa y Kat Requilzen es mayor que la de Momoa y Amber Heard lo cual ya es de aplaudirse tomando en cuenta la polémica que ha rodeado al proyecto por la participación de la actriz bueno acá la misma crítica te está diciendo acá Aquaman tiene un problema con la aparición de Amber Heard es pianta pianta taquilla es la verdad que no hay mucha gente que esté con con ganas de pagar para verla de nuevo Amber Heard en pantalla y todo eso y como que se nota se siente esa falta de química entre ella y Jessen Momoa vamos a ver que termina diciendo similar a lo que decía la reseña de E cartelera en la de spin-off se dice que si Aquaman eran fácilmente cinco películas en una en el caso de Aquaman y el reino perdido habría que aumentar la cifra fácilmente hasta 7 u 8 y se lanza un reclamo similar de que no parece pertenecer a un mundo más grande donde existen los superhéroes para tratarse de una despedida del DCEU deja mucho que desear y es algo triste para una franquicia que en su momento cosechó muchos fanáticos Zorrilla concluye su reseña con estas palabras alentadoras para quienes ya tenían ganas de ver la cinta pero desalentadoras para quienes esperaban un poco más ¿es una buena película? para nada pero si puede llegar a ser lo suficientemente entretenida como para que uno no se arrepienta de haberle dedicado dos horas de su tiempo bueno ¿hay algún comentario abajo? no no hay más comentarios entonces para resumir para la gente que se fue sumando más tarde estiman muy mal como que Aquaman y Reino Perdido estarían en camino a tener una taquilla como el peor estreno de taquilla incluso peor que The Marvel que podría llegar a recaudar solo 40 millones de dólares en Estados Unidos ya la están comparando con The Marvel en cuanto a cantidad de números de taquilla lo cual es bastante malo y por otro lado las primeras reseñas de la gente que ya la ha visto y ha visto la película en preestreno y todo eso en anticipado la está matando ya las primeras críticas son bastante desalentadoras así que como digo vamos a ver vamos a ver cuando sale no sería la primera vez que las cosas salen mal pero después empieza el boca a boca levanta un producto que se consideraba que iba a ser malo pero bueno la realidad es la que es la gente está muy cansada de todas las cosas de superhéroes ya sea tanto como para Marvel o como para DC creo que con Marvel es incluso peor y por los mismos números que hemos visto en este año aunque sí están más o menos en la misma y el tema es Amber Heard que la tenés ahí y la tenés ahí y fíjense como los mismos de marketing de DC intentaron ocultarla quitarla de todas las miniaturas fíjense que los póster y todo eso no está pero bueno dentro de las críticas que he escuchado y esta misma esta misma que de nuevo estos estomatazos que es bastante progre ya lo sabemos esta misma ya te está diciendo que el problema uno de los problemas más grandes es Amber Heard la química entre ella y Momoa que se nota que no hay y la vas a tener en pantalla entonces no sé vamos a ver vamos a ver qué sucede dígame qué les parece y la vas a tener Gracias.